Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo vlog, por fin lo traigo y quiero traer más cantidad, ya sabéis que es una cosa que me encanta a mí hablar un poco de ciertos temas, sobre todo de juegos y cosas así, aunque también puedo meter películas y cosas, pero bueno, la cosa es que quiero daros opiniones de cosas que quiero contar, dar mi opinión, ¿vale? sobre ello. Y hoy vengo a deciros una cosa que me ha fastidiado muchísimo, 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 y necesitaba desahogarme, ¿vale? Vosotros me diréis por los comentarios a ver qué os parece este tema, pero yo necesito decirlo. Bueno, la cosa es que ya, bueno, realmente no sé si sabéis, porque es que ahora como hago los unboxings mensuales, no sé si lo pillé en enero o en diciembre, entonces, bueno, si no lo habéis visto yo os cuento y luego ya veis el unboxing, ¿vale? Que es una de las cosas que va a haber en el unboxing de enero, que hay cosillas interesantes para el recopilatorio de unboxings. Entonces, bueno, la cosa es que estoy jugando a Need for Speed Payback, ¿vale? Este es el último Need for Speed que ha salido. A mí generalmente los Need for Speed me gustan bastante, bastante, pero no tenía muchas esperanzas en este último y por eso no lo he comprado hasta ahora, hasta encontrarlo barato, porque no tenía muchas esperanzas. La cosa es que cuando compré estaba súper sorprendido del juego que era, ¿no? Que era bastante, bastante bueno. Tiene muchos fallos para mí, como puede ser esto, bueno, está más escondido, suavizado o vamos a decir más disimulado, mejor dicho, que en el anterior juego. Pero hay fallos como, por ejemplo, tú cuando vas ganando por mucha distancia, de repente los coches de atrás corren mucho más. Hay fallos como, hay uno gravísimo, que vas con la policía, estás en una persecución y de repente cuando vas a llegar a huir, o sea, llegas a un punto a huir, de repente la policía se queda como atrás. ¿Sabes? Como, ¡ay, lo hemos perdido! Y claramente han frenado en seco, ¿sabes? Porque estás llegando al objetivo. No es, no es como típico, me persigue la policía y tengo que despistarles. No, no, es como llegar a un objetivo. Y me parece súper falso, pero súper falso. O sea, a mí no me gustan las sensaciones que te da. Y de repente, si no has llegado al objetivo todavía y has matado a todos los policías, bueno, matar me repiora a que destroza su coche, ¿vale? De repente aparecen de la nada, pu, 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 50 policías, de nuevo. Como has matado o has quitado del camino a todos, pues aparecen de repente otros 50. Y me parece un poco todo como muy falso, muy preparado para que... Es muy videojuego, muy... No se siente como real, ¿no? Como escapando a la policía y tal. Entonces hay fallitos ahí que hay que pulirlos. Pero bueno, generalmente es un juego que me ha sorprendido un montón. El tuneo es espectacular, el juego es bastante largo, las opciones de tipos de carrera también están bastante bien. Multijugador no he jugado, pero bueno, me refiero al juego en sí. Pero hay una cosa que me ha tocado mucho la moral y me ha jodido por completo el juego. Pero me ha jodido, o sea, no sabéis hasta qué punto, pero por completo, ¿vale? Y es que igual mucha gente o vosotros mismos estáis ya acostumbrados a esto, porque yo como no juego multijugador, pues tampoco estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas. Y este realmente es la primera vez que me afecta directamente a mí jugando. Pues la cosa es que el juego tiene cartas, cartas de abrir así aleatorias, ya sabes, lootboxes, ¿vale? Ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Pues la cosa es que tú compras un coche, lo primero, bueno, esto es otro tema, vamos a ir a los lootboxes. Entonces, no entiendo, tío, a la gente cómo puede caer en esto. O sea, en el sentido de, no la gente que compramos solo, y me incluyo aunque a mí los odio y no los compro. Pero bueno, yo me incluyo porque soy jugador y ya está, pero bueno, yo no los compro para en absolutamente nada. Pero no entiendo tanto los desarrolladores en qué están pensando, bueno, si están pensando en Money, Money, pero un juego, o sea, un juego que está genial, o sea, es divertido, tiene contenido, está súper bien preparado y de repente para las piezas del motor me ponen lootboxes. O sea, imaginaros el percal, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, trofeos de sube el coche al nivel máximo, hay trofeos de, y no solo trofeos, que para las últimas carreras del juego hay que tener el coche súper mejorado, pero muy mejorado. Y la única manera de mejorar esos coches al máximo es que cuando tú echas las cartas, te toquen cartas de la misma marca siempre, o sea, hay seis marcas me parece, y te tiene que tocar la misma marca, la parte del motor que tú quieres, y te tienen que tocar con los tres modificadores. O sea, te pueden tocar uno, dos o tres modificadores. Pues te tienen que tocar los tres modificadores. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ya no es aleatoriedad en el sentido de, me puede tocar una pintura rojo metalizado, una pieza de motor, no sé, no, 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 para nada. Son piezas del motor, ¿vale? Que a mí, yo, en particular, ¿vale? Yo quería sacarme el platino, y había unos trofeos, mejora al máximo tal coche, compra el BMW M5, no sé cuál, el Porsche tal, no me acuerdo los trofeos, los coches concretos, pero bueno, compra un montón de coches, mejora los al máximo, y gana ciertas carreras y tal. Claro, yo, con las fichas que te da el juego, con las fichas que te da el juego, ¿vale? Para canjear en el juego. Después de pasarme el juego, ¿vale? Y completarlo bastante, el juego, ¿eh? Pero no he podido subir al máximo ni un solo coche. Y es por el simple hecho de que he canjeado más de 70 y pico fichas, más de 70 y pico fichas, y solo me han tocado de 6 cartas del motor que había, o sea, que tengo en el coche, en cada coche hay 6 cartas, 6 huecos para las cartas, me han tocado 2 que equivaldrían a tener el máximo coche, por decirlo de alguna forma. O sea, tendría que tener las 6 cartas, los 6 tipos de cartas, al máximo, me tendrían que tocar los 6 tipos de cartas al máximo, y con todas las fichas que he canjeado en el juego, o sea, todas las fichas que me han dado en el juego, hasta terminar el juego y completar algunas misiones más, solo he podido conseguir, de alguna forma, 2 cartas de las que yo necesitaba para un coche. Y los trofeos te piden para varios coches, ¿eh? No te piden para uno, y quita los trofeos, aunque no sea para los trofeos. Imaginaos que es porque queréis tener un coche al máximo, me da igual. Pero no entiendo el concepto de, tú no vas a un mecánico y le dices, tío, mira, te pago mil pavos y ponme una pieza aleatoria en el coche. Y de repente, un tubo escape, pero si ya tengo tubo escape, me da igual, es lo que te ha tocado. Es que no tiene ningún sentido, tío. Tú vas al mecánico y pides la maldita pieza que quieres tú, ¿sabes? O sea, dices, necesito esta pieza para mejorar. Una cosa es que valga un pastón, ¿vale? Pues vale un pastón, consigues la pasta y compras esa pieza. Pero no me pongas a mí cartas aleatorias en un juego como este o como muchos que hay hoy en día. O sea, es que me da una maldita rabia porque me ha fastidiado al completo la experiencia del juego. Pero al completo, quitando el principio del juego, muy al principio, que como son niveles bajos y tal, pues te apañas un poco con las carreras y tal. Pero ya llegando hacia el final, de la mitad para arriba, ¿vale? Hay carreras, hay carreras que he tenido que correr, pero cuatro horas seguidas corriendo las carreras. Porque realmente el coche que tenía yo había canjeado las malditas piezas, no había conseguido el nivel requerido, recomendado. Los coches corrían más que yo y no hay opción física. O sea, si corre más que tú, no les pillas. Y la única manera en la que pude ganar esa carrera fue que en la salida le metí nitro a tope, le pegué el culo, le pegué una leche de la leche y se quedó ahí, estampado el coche. Entonces la adelanté y cada vez que me iba a adelantar le pegaba contra una pared y le destrozaba y ya tomaba por saco. Pero es que no hay otra manera, porque acelerabas y al principio ya se te iba. Y hombre, seguramente habrá más gente en este vídeo que haya tenido más suerte, tenga igual dos coches al máximo porque le han tocado esas cartas o lo que sea. Y bien, pero a mí me han tocado dos cartas. Dos cartas. Y luego otra cosa que me fastidia, pero esto es una lección propia de... Esto lo entiendo por alguna parte. Me fastidia, pero lo entiendo. Y es que haya cinco categorías de coches. Me da rabia el conseguir un montón de dinero, conseguir un montón de cosas, querer comprar ese coche que te gusta a ti o esos coches que te gustan a ti, ponerlos al máximo y tal, y tener que gastar dinero en otro tipo de coches que no te interesan. O sea, me explico. Tienes un BMW, un Lamborghini, un McLaren, yo qué sé, cuatro coches que quieres. Pero claro, hay distintos tipos de coches. De aceleración, de derrapes, de carrera, de... Ah, ¿cómo se llaman estos? No me sale de todo terreno, eso es. Bueno, hay distintos tipos dentro del coche. Entonces, cada uno tiene como sus funciones, tiene como sus puntos fuertes, puntos flacos, ¿vale? Claro, yo me gasté una cantidad de dinero en el coche todo terreno. Pero una cantidad de dinero impresionante para ganar las carreras todo terreno. Y cosas que podía haber dedicado a comprar otros coches que me gustaban a mí, ¿no? Yo prefería que pusiesen... Imagínate, compras un BMW. Pues, de alguna manera que entres en el... En el garaje, pagues una cantidad X para que te ponga una suspensión diferente, unas ruedas diferentes y tal, para que puedas andar por terrenos para hacer carreras. Tipo lo que era de Crew 2, me parece. No lo jugué yo de Crew 2, ¿eh? Pero creo que hacía algo similar, que podías como cambiar de tipo de coche. Pues, algo similar. Algo que te cueste un poco de dinero, pero que no te cueste la vida. Y claro, si compras un Lamborghini para carrera y un Lamborghini para derrape, que es una pasta. O sea, es una pasta, ¿eh? Los dos. Pero bueno, imagínate que te compras dos, tienes que subir al máximo uno y tienes que subir al máximo otro. Y ahora vienen otra vez los loot boxes. Que si yo ni siquiera he tenido al máximo un coche, pues imagínate tener los dos al máximo. Y bueno, digo al máximo, me refiero a un nivel muy alto, ¿vale? O sea, que ya sé que no llegando al máximo se puede pasar el juego. Y yo me lo he pasado sin llegar al máximo. Pero es para que me entendáis, ¿vale? Entonces, ¿no he visto cosa más exagerada? Bueno, realmente el escándalo que sufrió Star Wars Battlefront, porque las cartas, los loot boxes, te daban ventajas reales jugables, eso me parece todavía más increíble que ocurra hoy en día. O sea, de verdad. Pero bueno, yo de lo que he tenido experiencia, por lo menos, a mí el juego me ha encantado. Tiene sus fallos de lo de la policía, no me gusta nada lo de tener que comprar cinco coches y mejorarlos al máximo. Bueno, esas cosas porque quiero comprar los coches que me gustan a mí, ¿vale? Pero bueno, aparte de esas cosas, es un juego que me ha gustado muchísimo, pero realmente no me ha gustado en absoluto porque me ha cortado todo el rollo, me ha cortado todo el rollo de las loot boxes. Y no tiene ningún sentido, es que no tiene ningún sentido. Un juego con una historia bien, sin tampoco pasar. O sea, la historia en sí me gusta, pero las misiones de la historia, o sea, las misiones importantes, vamos a decir, son muy poquitas. Son cuatro contadas y tampoco te pases de ahí. Pero realmente está bien, está entretenido, ¿no? Y bueno, pues es divertido, no largo, largo, pero está bien. Y tiene multijugador para jugar con amigos y todas esas cosas. Y joder, de una forma tan estúpida, un juego así, me parece increíble. Pero bueno, vosotros diréis qué experiencia tenéis con loot boxes en otros juegos. Supongo que más multijugador que modos historia. Espero que os haya gustado este vídeo, ya me he desahogado un poco, estoy más tranquilo ya. Así que nada, un like se agradece muchísimo, si compartís también. Y nos vemos al siguiente. Un saludito a todos y adiós.